Me duele menos ya Es que fue un tirancito hombre Un tirancito muy Muy doloriento Jesús, Jesús me haces un favor Sí, claro Me llenan la bota de aprizo Gracias Pablo Pablo Javi, papá Me agarra una, por favor ¿Qué te pasó, boludo? No sé No, no, tranquilo Acabo de tomar Dale, dale Me agarras una galleta ¿Qué no hay? Ay, yo pensé que había galletas ¿Estás bien? ¿Qué te pasó, Javi? Que estoy Tansado, botado, ¿verdad? No sé si es el corazón No, no ¿Y las pastillas? No sé Hoy como que no me hicieron mucho efecto También me la tomé un poquito más tarde Pero no debería haber hecho nada ¿En serio? Creo que también Caligas por el exígeno ¿Qué no hay aire acá? Lo que pasa es que si el aire está Está viciado Si se me hace así difícil de despedirme Mi corazón se tiene que esforzar más Y lo mismo Me provoca el fallo Y me siento como si estuviese corriendo a las millas Escuchame, Javi ¿Y cómo es lo que se funciona? Parando Tranquilo, bro Estoy tranquilo De la llave, ¿verdad? Gracias Mi corazóncito está de bruto Mi querido Pablo Tranquilo, bro Corazón está un poquito cansado hoy Me debilita demasiado Pienso que todavía también la altura te afecta un poco, ¿no? Puede ser la altura, pero... Está bien, boludo Estamos tres Estamos tres kilómetros y medio para arriba, Javi Pero es que ya debería estar acostumbrado hace tiempo, Gustavo ¿Y qué te llamas, Javi? Es que no se acostumbra, Javi, a eso ¿Qué no? ¿No? Seguro que sí Hay mucha gente que... Sí, pero tarda meses En acostumbrarte a la altura Más ejercitando Y más el oxígeno que hay acá adentro ¿Sí o no mismo? Pero si pensas así no sería todo el tiempo Yo creo que más que... Si es una cuestión de oxígeno, pero... No Pero yo creo que es ahora mismo como está aquí Que se las cuidó, que se las guardara Sí, sí Yo siempre le pido que me guarde Por eso se dice que crea fama y échate a dormir Porque a nadie te cree nada lo que hice Gracias, Javi ¿Verdad? Sí, aparte que dentro no se puede comer ¿Cómo te sientes? Mi corazón está un poquito cansado hoy Pero... Cuestión de sentarme un rato Padre, cuando te levantes, preguntarle a él ¿Hoy te vas a cansar? ¿Hoy te vas a cansar? Qué linda ¿Hoy te vas a cansar? ¿Hoy te vas a cansar? Pero ¿sabes qué? No te tengo que preocupar No te tengo que preguntar Desde que me levanto ya sé Me levanto agitadísimo Cuando bajo las escaleras Como si hubiese corrido Voy Ay, perdón Vamos, no, no Qué bueno esto para el domingo ¿Eh? Tipo Opening ¿Cómo? ¿Estás? ¿Estás? Está bueno No, Javi, Javi, que si puedes ir al túo. ¿Cómo se llama ese tema en la canción? ¿La canción cómo se llama? New York. New York likes to get down to L.A. sound.